siéntate que te sientas y te has mareado un poquillo come algo muy bueno ahora hablo buenos días vamos aquí a el brujo copa está cerrado está chapado vamos aquí al bar pues buenos días señores caballeros estamos aquí recordando que es el tiempo del embrujo copa de cuando esto se ponía apretado en sus tiempos y la puerta no era espeso puerta y esto era la caña en sus tiempos porque ya se da otra vez no estaba abierto pero esto ya sigue cerrado lo hace nada más para celebración o para cuatro cositas de esas pero que esto fue la caña de España de Granada y bueno ya estamos dándole la vuelta aquí que hemos ido a Lendín la manada la tiraremos para allá a ver si tiramos para Almilla lo que sea y hacer la rutilla porque está el tiempo bien dije que iba a llover pero la lluvia que está de mí que la no hay de la China no hay ojo lluvia habrá ojo nieve pero en la sierra y ya está un saludo la nica por ahí vámonos de fiesta vamos a pedalear venga un saludico vamos a pedalear vamos a pedalear